Vengo de una copla enamorada En el segundo del corazón Donde cayó la palabra Y entra a quemar la razón Me encuentro en una copla enamorada En el segundo del corazón Te acompañamos con esas palmas Chaca, te machaca, chacarera Cuero que resuena por mi voz Ando llevando tu acento Como espina de candor Chaca, te machaca, chacarera Cuero que resuena por mi voz Llevas con tu ausencia la riqueza El aroma, siesta, pato y sol Y esa frescura en el aire Niña que me da tu amor Llevas con tu ausencia la riqueza El aroma, siesta, pato y sol Chaca, te machaca, chacarera Cuero que resuena por mi voz Ando llevando tu acento Como espina de candor Chaca, te machaca, chacarera Bueno que resuena por mi voz Y se viene la segunda Acompañada con muchas, muchas palmas Llevas con tu ausencia la riqueza El aroma, siesta, pato y sol Y esa frescura en el aire Niña que me da tu amor Llevas con tu ausencia la riqueza El aroma, siesta, pato y sol Me estás reflejándome en el pecho Abriendo camino una ilusión De no morir por tus ojos Que por ellos vivo yo Me estás reflejándome en el pecho Abriendo camino una ilusión Acabaron Y se va a que revirando No vas Añora la tierra que ha parido Tu canto de sueños sin dolor Y cajoneando en tu pecho La terpida nace el sol Añora la tierra que ha parido Tu canto de sueños sin dolor Chaca, te machaca, chacarera Bueno que resuena por mi voz Ando llevando tu acento Como espina de carabón Chaca, te machaca, chacarera Pero que resuena por mi voz Pero que resuena por mi voz La terpida nace el sol Y si te machaca, te machaca, chacarera